Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores como siempre espero que les guste usarlo, apoyemos su precio, si 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 me like Este juego chicos no requiere conexión a internet y se juega en modo vertical, un jueguito que hace un momento probé y fíjense que está bastante interesante De que se trata, tenemos aquí en este caso en este nivel 3 zombies y tenemos ya marcado un recorrido que va a hacer cada zombie Nosotros somos el personaje que está aquí en la parte inferior central, somos nosotros, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llegar simplemente al punto rojo Suena fácil no, pero vamos a hacer un ejemplo, si ponemos por ejemplo, o sea yo tengo que marcar el camino que tiene que seguir, si nosotros le ponemos este camino así Vale, le decimos que vaya así por ejemplo, fíjense lo que sucede vale, vale, no alcanzamos a llegar porque como cada zombie sigue su camino Se encontró ahí con nosotros y nos ha matado, entonces tenemos que intentar simplemente llegar y pues que no nos hagan daño Entonces vamos a intentar hacerlo por aquí Vamos a intentar hacerlo acá Llegar aquí Por acá y por acá y vamos a ver si esto funciona, es una locura Vale, sí, de hecho sí, de hecho sí fue una locura porque fíjense en donde me agarró A ver si logro hacer esto aquí mientras él pasa, cojo esto y salgo por acá, ¿qué tal este? Oh my god No, la otra sería intentar hacerlo derecho chicos Llegar aquí, pasar acá y acá No, también me matan ahí Y eso que vamos como en el nivel 3 señores, ¿cómo podemos hacer entonces? Echémosle cabeza, ¿cómo podemos hacer? Porque el problema es que si voy para la derecha me va a atacar ese Por la izquierda tengo cierto tiempo, es decir, podríamos hacer esto Una vez que él pase, yo haría esto aquí Para eso ya el seguro viene por aquí, paso por aquí y me llevo solamente uno ¿Funcionará esta vez? Chicos, no Complicadísimo, complicadísimo La otra podría ser intentar hacer esto Y así No, es que también me queda, o sea No necesariamente tengo que pasar por el lado de él Pero sí es muy peligroso A ver aquí Bueno Fue la única, pero me llevé a hacer una moneda Es que quizá podamos intentar llevarnos más monedas Pero me parece que está divertido chicos Bueno Voy a ver si ellos son muy rápidos A ver ¿Funciona esto así o no? Ah No conté con el que venía por el lado de acá Viene otro por el lado de acá No conté con eso Esto yo creo que Alcanzo a llegar aquí Alcanzo a dar la vuelta Bueno, bueno Ahí quedó como mal esa curvita Oh Miren eso Lo logré Quedó una locura ahí porque dio la vuelta ahí sobre ahí mismo Y llegamos Miren esto Esto es una llave Él se supone Que hacemos esto así ¿No? Ah Dios Hasta arriba voy bien Es decir Hasta aquí voy bien ¿Qué tal así? Me golpea ahí Porque voy pasando por su lado Listo 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 ¿Qué tal por acá atrás? Bueno No Por todos lados estoy fichado O sea, está buenísimo el jueguito Está bueno Voy a pasar de aquí a aquí Cuando él venga Pasar por acá Y acá Vamos a ver si lo logro No No, no, no O sea, quiero llevarme esas llaves Chicos Para completar las tres llaves Si me fijan Está bastante interesante Hay que echarle cabeza Porque casi la mayoría Del terreno Está completamente Marcado Por lo que ellos van a A recorrer ¿No? Entonces, por ejemplo Démosle tiempo al por acá Para que gire Una vez que lo hace Nos vamos por aquí Se supone que él ya ha avanzado Entonces yo paso por acá Y llego hasta acá Vamos a ver Oh my god Es que este tipo es muy rápido El segundo que nos está cachando arriba ¿Por dónde está yendo? O sea Ah Por allá Vale La otra sería intentar hacer esto Nos vamos por acá Vamos ahí Nos devolvemos Y subimos ¿Será que ahora sí? No Está complicado ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? Nos pone a pensar el juego O sea Lo de la salida por acá Está bien Ganar terreno ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa, chicos? Ah, pero siempre Siempre me pasa lo mismo La llegada ahí Es decir Hasta aquí voy bien Pero Bueno Sonora un poco loco Pero no alcanzo a pasar ahí No alcanzo a pasar ahí La otra sería intentar hacer esto Casi, casi, casi O sea, bueno Para no tomarla esa, ¿no? Porque hay forma de llegar Pero entonces sería intentar llegar aquí Intentar hacer esto por acá Y así Tampoco, Dios Está complicado, ¿eh? A ver Yo dije Bueno Llegamos aquí Ya Llego aquí Llego acá Subo Y ya Siempre me golpeo ahí O sea, estoy llegando muy temprano Hagamos esto entonces Es que no hay forma, chicas Es que no hay forma No veo por dónde Está bueno Está divertido Lo he intentado varias veces Ya ¿Cómo podemos hacer? O sea, no sé No sé Si me viene de momento Alguna opción Para poder superarlo Pero Si eso es como el tercer guardonivel No me imagino los niveles Otros ¿Cómo hacemos? Él viene para acá Yo creo que a este Lo esquivo por aquí ¿No es cierto? Lo esquivo por aquí Hago esto No sé si puedo hacer esto Llego por aquí Y Pierdo a este ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Iba bien, eh! Iba bien Pero arriba Me tomó ahí De medida que ese recorrido No estaba mal, chicos No estaba mal ¿Qué tal ese? ¡Ay! ¿Pero por qué? O sea Lo había hecho bien, ¿no? Lo había hecho bien ¡Oh! No lo puedo creer ¡Wow! Lo logré, chicos Bueno, o sea Todos tienen su ciencia Lo logramos finalmente Miren este Miren este El otro supone que viene Del lado de acá ¿No es cierto? Entonces Cuando yo haga esto Aquí Luego me voy de acá Luego aquí Giro por acá No, aquí Esto es una locura Si funciona Si funciona Si funciona Dios No, 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 no Ah, vale, vale, vale Miren que está bien El trazo este Voy a retomar El trazo este Que estoy haciendo Hasta allá arriba Voy a retomar Ese trazo Este Y aquí Así Si Si, 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 si Vamos rápido Rápido, rápido, rápido 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 Vale, perfecto Vale, perfecto Chicos A ver este Este supone que sale Para acá abajo Este viene por aquí Y este viene O sea, cada uno tiene ahí su El va a salir rápido Entonces yo puedo hacer esto Ir por acá Tomar este Devolverme Por acá Tomar este Funcionará Chicos No me lo creo No me lo creo Va a funcionar Buenísimo Buenísimo Chicos Buenísimo A ver Aquí Miren esto Él sale para allá O sea Tengo tres ahí Puedo entonces Intentar Tomar la moneda Devolverme Con la moneda No, no, no No, no Un momento Tomo la moneda Vengo hacia acá Giro por aquí Llego acá Llego acá Toma eso Y llevo acá Va a funcionar Esta vez no Vale Aquí Aquí Esta vueltita Aquí mismo No nos sirvió Entonces Lo que podemos hacer Es tomar este Pasar acá Por acá Llegar acá 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 Y acá Funcionará En esta ocasión No Vale Nada de nada Todavía chicos ¿Cómo vamos a hacer Entonces Podríamos intentar Dar aquí Dar por acá Atrás Aquí estoy Intentando Hacer locuras Chicos Voy a intentar Llegar simplemente A la casa No Es que por el lado De acá Chicos Miren 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 Donde me atraparon ¿Eh? Bueno Usted dirá ¿Por qué no la mandan Más derecha? Pero es que Viene este Viene para acá Súper rápido Entonces Daría tomarla Venir acá Él va a venir Por acá Daría llegar acá Y luego llegar aquí Y este Es que me coge aquí Miren Apenas doy la vueltita Él es muy rápido ¿Qué tal este así? Ay Y ahora por este lado Dios A ver Ahí vamos Vale, vale Por este lado Fíjense que por este lado Nos está Atacando nuevamente ¿Eh? ¿Qué tal así? Uy Uy Pensé que le íbamos a pasar ¿Eh? Pensé que le íbamos a pasar Pero miren Donde me cogió Se dimos una vuelta De más Y así No Mmm No Dios Si me vengo por un lado Es que estoy viendo Que él cambia de De Cambia él De 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 lugar Por donde Estoy repitiendo Lo mismo No Ahora por acá O sea Es como si ellos tuvieran La Tranquilidad De irse Por cualquier lado Ahora acá Ay Dios ¿Cómo hago chicos? Tomo la La Esta Oh Hasta ahí No me pasa nada ¿Eh? Hasta ahí No me pasa nada Miren esto Hasta aquí No 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 Ahora por allá No Definitivamente No sé Le he prestado Tención Pero no sé Cómo hacerlo Bastante 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 Bueno Bastante Divertido A ver Vamos a intentarlo Pongo aquí Este Y salgo por acá Oh Vale Pero casi 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 Hice un Monacho Ahí No 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 Definitivamente No Bueno señores Venga Vamos a dejar La review del juego Por aquí Un juego Bastante Divertido Muy bueno Nos ha puesto A pensar Bastante Ya sabemos Entonces Cómo va La modalidad Sin conexión A internet Y lo que Tenemos que hacer Es llevar Nuestro personaje Hacia el punto Digamos De extracción Donde está Esa banderita Roja Pero hay que Tener cuidado Porque cada Zombie Tiene un punto Por donde puede Caminar Y no Nos podemos Pasar cerca Si no Hasta ahí Llegamos Chicos Pero está Bastante Interesante Espero que A ustedes También les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas Gracias Chao Chao